Bienvenido a la clase de hoy, esta integral es una integral de coseno raíz de x sobre raíz de x diferencial de x pues aquí simplemente para hacer estas integrales, estas raíces necesitamos convertir esa potencia pues como tenemos raíz de x, sabemos que la raíz de x es elevada a la 1 medio entonces lo que vamos a hacer es elevar todo a la 1 medio y esto va a quedar de la siguiente manera, integral aquí pongo yo coseno de x a la 1 medio y esta raíz de x es x a la 1 medio también, pero va a subir y va a subir negativo y queda x a la menos 1 medio diferencial de x entonces aquí ya estamos en posición de decir ¿quién es u? y decimos que u es igual a x elevado a la 1 medio diferencial de u es igual a 1 medio por x a la 1 medio menos 1 diferencial de x y de u es igual a 1 medio por x a la menos 1 medio diferencial de x entonces este 2 lo vamos a quitar y sería 2 diferencial de u es igual a x a la menos 1 medio diferencial de x entonces sustituyendo por 1 entonces sustituyendo por 1 a nuestra ecuación nos va a quedar nuestra integral integral dice coseno de x a la 1 medio pero x a la 1 medio es u y por x a la menos 1 medio por diferencial de x pero x a la menos 1 medio por diferencial de x es 2 de u aquí multiplicamos por 2 diferencial de u entonces el 2 cuando es una constante nos sacamos fuera de la integración nos queda 2 integral de coseno de u diferencial de u y este coseno de u diferencial de u es una integral directa que dice que integral es igual a 2 veces la integral del coseno de u es el seno de u y ya tenemos la integración terminada solamente el u vamos a ver el cambio variable va a quedar integral es igual a 2 veces seno de u pero u vale x a la 1 medio le decimos seno de x a la 1 medio y también podemos decir que esta integral es igual a 2 veces seno raíz de x y en este momento aparece nuestra integración constante integración c y este sería el resultado de nuestra integración 2 seno raíz de x más c muy bien sigamos adelante no se vayan